Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos inicio entonces a nuestro segundo conversatorio del tercer ciclo que es el de grupos funcionales de microorganismos del suelo. Hoy nuestro director técnico Octavio González va a hablarnos sobre todos estos grupos de microorganismos que habitan el suelo y cuál es su función en, digamos, en el sistema productivo llamado suelo. Voy a darle entonces permiso a Octavio para que pueda empezar a hablar también. Bienvenido Octavio. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asistencia y aceptar pues la invitación a participar en estos conversatorios. Hoy hablaremos de los grupos funcionales de microorganismos en este ciclo tres en el que estamos hablando de la microbiología del suelo. Hemos planteado en los diferentes conversatorios que el objeto central que buscamos es tener unos sistemas de producción adecuados en armonía con las condiciones medioambientales que propendan pues por la sostenibilidad en términos de mantener la productividad. Y esa productividad relacionada con mantener el rendimiento con mantener la producción que es el interés pues de cualquier agricultor que es el interés de cualquier productor agropecuario. En esta consideración de tener sistemas productivos, de tener sistemas sostenibles, en la ecuación definitivamente hay que considerar el tema biológico. En la ecuación hay que considerar los microorganismos. En el primer conversatorio hablábamos de que el suelo era un hábitat favorable para la presencia y expresión de diferentes microorganismos y hoy vamos a tratar de hacer énfasis en los grupos funcionales de microorganismos. Y vamos a tratar de aclarar por qué ese término de funcionalidad. Entonces el punto de partida en el que nosotros estamos considerando es el suelo. Y el suelo donde establecemos cualquier sistema de producción. Ese sistema de producción implica que más que soportar mecánicamente, soportar para que no haya volcamiento de los cultivos de las especies vegetales que estamos estableciendo allí, necesitamos un suelo vivo, un suelo que sea receptor de una buena cantidad de microorganismos y que esos microorganismos jueguen un papel importante en la recirculación de los elementos nutrientes. Esa recirculación y mantener dentro del sistema suelo los elementos nutrientes, pues van a tener unas consecuencias bastante pertinentes en el manejo de cualquier actividad agrícola. Esto quiere decir que si se reducen las pérdidas de esos elementos nutrientes, entonces habrá mayores posibilidades para que la planta a través de la raíz encuentre esos elementos nutrientes pues que necesita para producir biomasa. Y en la permanencia y en esa recirculación de esos elementos nutrientes pues será fundamental la existencia y la diversidad de microorganismos en el suelo. Entonces el punto de partida es no considerar el suelo como algo inerte, como un sistema carente de vida, es considerar el suelo como un organismo vivo y el hablar de que el suelo sea un organismo vivo tendrá relación con todos los microorganismos que habitan en este. Se plantea que el suelo respira, pero no es que el suelo respire, sino que la gran cantidad de microorganismos que hay en este genera procesos de respiración y esa respiración se traduce en desprendimiento de CO2 vía mineralización de los materiales orgánicos. Entonces la consideración es que vamos a plantear el suelo como un sistema netamente vivo que alberga una gran cantidad y diversidad de microorganismos. Las evidencias que se encuentran es una relación sólido líquido, es decir, una presencia de macroporos y de microporos. En los microporos va a estar albergado, albergada el agua y en los macroporos albergado el aire. El agua estará retenida en contra de la enfermedad y permanecerá en el suelo y el hecho de que permanezca en el suelo garantizará la presencia de microorganismos. Asimismo, el suelo es un sistema completamente heterogéneo y esa heterogeneidad es lo que garantiza la diversidad de microorganismos. Si el suelo fuera un sistema homogéneo, la diversidad de microorganismos fuera muy baja. ¿Cómo hacer para pasar de un sistema heterogéneo a un sistema homogéneo? Cuando tenemos prácticas de alta aplicación de agroquímicos que van alterando los componentes en el tiempo del suelo, cada vez el sistema se va a hacer más homogéneo, va a perder esa heterogeneidad. Entonces, la aplicación sucesiva y reiterada de alta carga de agroquímicos conduce a reducir la heterogeneidad del suelo y al reducirse la heterogeneidad cada vez va a perder diversidad biológica. En la medida en que tengamos sistemas mucho más integrales, mucho más complejos, que involucren diferentes alternativas de manejo, vamos a corresponder a esa heterogeneidad del suelo. Igualmente, la cantidad de elementos nutrientes que existen en el suelo en forma biodisponible, pues será baja. Y esos elementos nutrientes van a ser tomados tanto por la planta como por los microorganismos. Entonces, los microorganismos, toda la biomasa microbiana del suelo corresponde a una reserva inmediata, a una reserva bastante oportuna vía mineralización de esa biomasa microbiana. Entonces, dentro de esta hipótesis de las características del suelo, debemos reconocer que el suelo representa un hábitat bastante favorable para la presencia y diversidad de microorganismos. Pero esto en línea con el uso y manejo que se hace del recurso. Si el uso y el manejo del recurso está muy relacionado con un manejo netamente agroquímico, va a conducir a la disminución de la heterogeneidad, va a ser un sistema cada vez más homogéneo, menos diverso, que va a ofrecer menores condiciones para el crecimiento y desarrollo vegetal. Entonces, dentro de esta consideración de que el suelo es un hábitat bastante favorable para la presencia y diversidad de microorganismos, en un gramo de suelo vamos a encontrar una gran cantidad de microorganismos como lo hemos venido planteando y diferentes tipos de microorganismos, microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, autotróficos, heterótrofos que requieren diferentes condiciones de pH, que requieren diferentes condiciones de oxígeno, de potencial redox. Entonces, van a convivir gracias a esa heterogeneidad una gran cantidad y diversidad de microorganismos. El hecho de que conviva tan alta cantidad y diversidad de microorganismos va a generar las condiciones más probables y más adecuadas para el crecimiento y desarrollo vegetal, que es en última instancia la pretensión de cualquier productor, de cualquier agricultor, que su cultivo sea rentable y que tenga una alta productividad. Es pertinente plantear igualmente el concepto de grupo funcional. Entonces, cuando hablamos de grupos funcionales de microorganismos, estamos hablando de poblaciones de microorganismos que participan de una misma etapa en la transformación bioquímica de compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos grupos funcionales de microorganismos son responsables de los ciclos biogeoquímicos. Y dentro de estos ciclos biogeoquímicos, particularmente del carbono, del nitrógeno, del fósforo y del azufre. Cuando nosotros pensamos en un organismo vivo, básicamente estamos pensando en carbono, en oxígeno, en hidrógeno. Estamos pensando en nitrógeno, en fósforo y en azufre. Esos elementos son los que conforman preferencialmente cualquier organismo vivo. Y esos elementos son bastante diferentes a los elementos que abundan en el suelo, que abundan en los minerales, que abundan en la corteza terrestre, que abundan en las rocas. Esos minerales que abundan en la corteza terrestre son el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro. Entonces, si los organismos vivos como tal, si la vida tuviera alta relación con la composición de la corteza terrestre, de los minerales, la estructura de los organismos vivos estaría conformada con base en silicio, con base en aluminio, con base en hierro. Pero no es así. La conformación estructural de los organismos vivos, dígase microorganismos, dígase plantas, dígase animales, está conformada por una base de carbono orgánico. Y dentro de esa base de carbono orgánico emergen otras moléculas, otras sustancias determinantes para la vida, como las proteínas. En ellos el componente fundamental de nitrógeno y azufre y moléculas tan determinantes para la vida, como el ATP, como la energía, donde el fósforo es determinante. Entonces, bajo esta consideración, podríamos plantear que la vida es un evento que se da en una situación de alta improbabilidad. Entonces, como es altamente improbable, se han generado las condiciones para que esa probabilidad de supervivencia de los microorganismos se dé con base en la posibilidad de recircular estos elementos nutrientes determinantes para la vida. Y aquí le sumamos el oxígeno con el hidrógeno para tener la consideración del agua. Entonces, si nosotros pensamos en la posibilidad de que se genere la vida como tal, relacionado con cualquier organismo vivo, será fundamental la recirculación de estos elementos nutrientes, de estos elementos químicos. Si no se garantiza la recirculación de estos elementos, entonces la vida como tal no se dará y la conformación de moléculas orgánicas de carácter estructural, pues no se dará. Y la consideración acá es que la recirculación de estos elementos químicos, nutrientes determinantes, el rol de los microorganismos es fundamental. Entonces, para cualquier macroorganismo, como las plantas, como los animales, la posibilidad de poder recircular esos elementos químicos, nutrientes determinantes, va a tener una alta relación con los microorganismos. Es decir, que si nosotros tenemos un sistema suelo, un sistema suelo planta, un sistema suelo cultivo, que no tenga la presencia de microorganismos que favorezcan la recirculación de estos elementos nutrientes, entonces la posibilidad de crecimiento y desarrollo vegetales, la posibilidad de garantizar cierta sostenibilidad y permanencia en el tiempo de esos organismos vivos se verá comprometida. Entonces, aquí podemos afirmar categóricamente que la sostenibilidad del sistema suelo planta, suelo cultivo tendrá relación con el ciclaje de estos elementos nutrientes y en la recirculación y en el ciclaje de esos elementos nutrientes, el rol de los microorganismos, el rol de los grupos funcionales de microorganismos será determinante. Entonces, cuando hablamos de grupos funcionales de microorganismos, nos estamos refiriendo a la funcionalidad, la funcionalidad que cumplen diferentes tipos de microorganismos. Por eso habría que favorecer los microorganismos que tengan relación con estos elementos químicos, con estos elementos nutrientes. Pensar en los microorganismos transformadores, mineralizadores de materia orgánica porque van a favorecer la recirculación del carbón orgánico. Pensar en los microorganismos solubilizadores de fósforo, hongoformadores de micorrisa que van a favorecer la recirculación del fósforo. Pensar en los microorganismos fijadores de nitrógeno para mejorar el ciclaje del nitrógeno como elemento determinante y fundamental para la vida. Entonces, dentro de ese orden de ideas, vamos a tener la consideración del grupo funcional de microorganismos. Dentro de estos grupos funcionales de microorganismos, es muy importante también introducir el concepto de diversidad funcional de los microorganismos del suelo. Generalmente, cuando se habla de microorganismos, se habla mucho de especificidad. Si el microorganismo es específico a una especie vegetal en particular o no, o si el microorganismo es inespecífico. Entonces, hoy, más que hablar de especificidad en la relación microorganismo-planta, es hablar de la funcionalidad que esos microorganismos tienen alrededor del ciclaje de estos elementos químicos determinantes para el crecimiento y la producción vegetal. Entonces, hemos de favorecer la presencia de estos microorganismos en el suelo relacionados con su funcionalidad. Y cuando hablamos de funcionalidad, nos referimos a la funcionalidad del carbono, la funcionalidad del fósforo, a la funcionalidad del nitrógeno. ¿Cómo movemos? ¿Cómo ciclamos esos elementos nutrientes para que permanezcan más tiempo en el sistema? Esto tendrá una alta relación con los recursos disponibles en el suelo que permitan la presencia y establecimiento de esos microorganismos. Y esos recursos disponibles en el suelo relacionados con esa heterogeneidad, con esa diversidad, con esa combinación de factores que hará determinante la presencia de esos microorganismos. Eso en el tiempo permitirá definir una estructura, una comunidad microbiana en el suelo para pensar en favorecer el crecimiento y desarrollo vegetal y así poder tener cultivos que alcancen una tasa de crecimiento y una productividad mucho mejor. Esta estructura funcional relacionada con la comunidad microbiana deberá participar en procesos relacionados con el crecimiento vegetal. Y esos procesos relacionados con el crecimiento vegetal, pues tendrán relación con la nutrición vegetal, básicamente con la nutrición vegetal en el ciclaje de los elementos nutrientes y como elementos de bioprotección vegetal frente a la presencia de otros microorganismos patógenos. Esos microorganismos patógenos de alguna forma son oportunistas porque van a entrar por tejidos necrosados o lesionados a la planta y el hecho de tener alta presencia de microorganismos benéficos, pues va a favorecer la menor incidencia de estos microorganismos patógenos. Entonces, dentro de esa connotación es que estamos hablando de grupos funcionales y la diversidad funcional de los microorganismos en el suelo. Entonces, reiteramos la importancia de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos. Esos ciclos biogeoquímicos son determinantes para que cualquier organismo vivo pueda crecer y desarrollarse adecuadamente. Dentro de esos organismos vivos que estamos considerando desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista agrícola, tenemos las especies vegetales, los cultivos. Nosotros establecemos cultivos para obtener un beneficio económico gracias al buen manejo de los factores involucrados en el rendimiento y la producción. Y dentro de esos factores involucrados en el rendimiento, estamos considerando el rol de los microorganismos como determinantes, como factor de producción. Porque no estamos produciendo en sistemas completamente estériles, no estamos produciendo en cultivos hidropónicos, en sistemas estériles. Estamos produciendo en el suelo, en sistemas abiertos, donde de alguna forma pretendemos mejorar la presencia y supervivencia de los microorganismos y que esa presencia de esos microorganismos se traduzca en una mejor nutrición vegetal y en mejores procesos de bioprotección. Reiteramos que la sostenibilidad entendida como el mantener en el tiempo, el rendimiento y la producción está relacionada con el ciclaje de esos elementos nutrientes. Si usted aplica los nutrientes biofertilizantes y esos nutrientes se pierden, entonces quiere decir que usted no está garantizando la recirculación. Entonces, de alguna forma habría que preguntarnos, cuestionarnos cómo a la luz de las estrategias biológicas, biotecnológicas, poder garantizar esa permanencia, ese ciclaje para mejorar la recirculación de esos elementos nutrientes. Dentro de ese sistema que nosotros hablamos de suelo, hemos de considerar que el suelo es un sistema bastante complejo y bastante dinámico. Y dentro de ese dinámico y esos cambios que se manifiestan en el suelo, vamos a tener el factor tiempo involucrado en esos cambios que se presentan en él. Y el factor tiempo sumado al uso y el manejo que se hace del recurso. Dentro de ese uso y manejo, la incorporación de agroquímicos como factores de producción implica reducir la diversidad de los microorganismos en el suelo. Cualquier agroquímico que se aplique al suelo de una forma irresponsable, mal manejada, conducirá a reducir la presencia de microorganismos benéficos. Como planteamos que hay un pool, hay un grupo de microorganismos patógenos que genera enfermedades. Esa manifestación de esa enfermedad muchas veces se da por desbalances frente a los microorganismos benéficos que podemos encontrar dentro del sistema. Entonces, dentro de esa consideración del suelo como sistema abierto, debemos pensar en el suelo como una ecosfera más del sistema natural. Y esa ecosfera más del sistema natural se denomina pedósfera. El suelo realmente es la envoltura de la tierra sólida terrestre que permite la presencia de microorganismos, la combinación con materiales orgánicos e inorgánicos y toda esa mezcla, toda esa combinación de componentes, finalmente, la que crea condiciones probables o no probables para que una especie vegetal, llámese cultivo, se pueda desarrollar adecuadamente. Dentro de esa presencia de elementos nutrientes que favorecen el desarrollo vegetal, los materiales orgánicos y materiales secundarios tipo arcillas van a favorecer la interacción de los diferentes elementos nutrientes que finalmente se van a traducir en la posibilidad de que sean absorbidos desde la solución del suelo y esa absorción va a permitir la producción de biomasa, la producción de estructuras, de sustancias, de moléculas orgánicas. Si no hay absorción de esos elementos nutrientes, no hay producción de biomasa. Es decir, la sola fotosíntesis no garantiza la producción de biomasa. Cuando usted no permite la absorción de nutrientes, va a tener una sucesión detenida. La planta se va a quedar, se va a detener porque estará subnutrida. Y en esos procesos de nutrición, la interacción entre la fase sólida activa del suelo y la solución del suelo es fundamental para permitir el reabastecimiento de los elementos nutrientes en la solución del suelo. La pretensión es tener como una especie de sistema inteligente que si se agota la cantidad de elementos nutrientes en la solución del suelo, el sistema pueda recomponer esa concentración en la solución del suelo gracias a tener un buen complejo de intercambio cationico. Si nosotros alteramos esta recomposición de equilibrios vía aplicación desordenada de alta cantidad de fertilizantes, vamos a generar una alta concentración de los elementos nutrientes en la solución del suelo y esa recomposición desde la fase sólida, pues no va a ser posible. Estaremos alterando de una forma inadecuada esa dinámica nutricional suelo-planta. Por eso, no siempre las altas aplicaciones de fertilizantes a los suelos conduce a una adecuada respuesta en términos de crecimiento vegetal, porque estamos alterando la concentración en la solución del suelo y la absorción de estos elementos nutrientes en la solución del suelo está relacionada con la actividad. Si nosotros concentramos inadecuadamente la concentración en la solución del suelo, vamos a reducir la absorción y definitivamente estamos perdiendo el dinero, porque estamos posibilitando mayores pérdidas de esos elementos nutrientes. Acá la alternativa es considerar la interacción orgánico para favorecer la mayor cantidad de cargas electroquímicas en el suelo para que interactúe con los elementos nutrientes, favorecer la presencia de microorganismos funcionales relacionados con el nitrógeno, con el fósforo, con el agua, para que haya una mejor dinámica de esos elementos nutrientes vía absorción vegetal y garantice de esta forma un mejor desarrollo y crecimiento vegetal. De alguna forma, el suelo representa una condición estresante y no óptima para el crecimiento y desarrollo vegetal. Al inicio, donde las plantas eran netamente acuáticas, los elementos nutrientes se mueven fácilmente en una fase líquida, pero cuando estamos considerando un sistema de una relación sólido-líquido bastante baja por la baja cantidad de agua que hay, hay una fase sólida que impide el movimiento de los elementos nutrientes. Una cosa es el movimiento de los nutrientes en el tejido vegetal, en las plantas, que es bastante alto. Nosotros decimos que el fósforo, el nitrógeno, el potasio tienen una alta movilidad en las plantas, pero esos elementos se mueven muy poco en el suelo. Y el ejemplo más evidente es el movimiento del fósforo, que es completamente inmóvil en el suelo. Entonces, al ser un elemento completamente inmóvil, va a generar estrés para la planta. Entonces, vamos a tener estrés por fósforo o vamos a tener estrés por nitrógeno. Y si vamos a tener una planta estresada por fósforo o estresada por nitrógeno, la planta evolutivamente, genéticamente, va a tratar de buscar la interacción con microorganismos para mejorar los procesos de asimilación y absorción de esos elementos nutrientes. Pero si la planta está estresada y no hay microorganismos que favorezcan el ciclaje, si no hay microorganismos funcionales relacionados con el nitrógeno y con el fósforo, la planta no va a superar ese estrés. Entonces, de alguna forma, hay que pensar cómo poder recomponer y aumentar esa cantidad de microorganismos funcionales relacionados con el nitrógeno y relacionados con el fósforo, porque la movilidad de esos elementos en el suelo es bastante baja. Como hablamos de estrés por fósforo o por nitrógeno, también hablamos de estrés por sequía o de estrés por inundación, excesos de agua en el suelo, particularmente en suelos arcillosos. Entonces, producir, tener un cultivo implica no siempre tener las condiciones óptimas de producción. Tendríamos que tener el cultivo bajo unas condiciones de invernadero y el cultivo está a la intemperie, el cultivo está expuesto. Entonces, como el cultivo está expuesto, siempre habrá condiciones de estrés y el superar condiciones de estrés para cualquier tipo de cultivo está relacionado con la presencia de microorganismos. Si hay presencia de microorganismos, la planta podrá superar de mejor forma esa condición de estrés, que es la condición normal a los suelos y es la condición normal a los suelos del trópico, que es donde nosotros, pues, nos tocó producir y es donde nosotros tenemos cualquier sistema de cultivo. Entonces, aquí, la consideración es que el superar eventos estresantes está relacionado con la presencia y diversidad de esos grupos funcionales de microorganismos. Después del agua, el factor más limitante es el nitrógeno. Después del agua y el nitrógeno, el factor más limitante es el fósforo. Muchos plantean que el factor más limitante para los suelos del trópico es el fósforo. Si nosotros podemos mejorar el ciclaje, el movimiento de nitrógeno y fósforo, vamos a tener sistemas mucho más productivos y mucho más rentables. Y no se nos olvide que estamos hablando de sistemas, no estamos hablando de componentes individuales, estamos hablando de componentes que interactúan entre sí. Y esa interacción es microorganismo-planta-suelo. O sea que el suelo debe convertirse en el hábitat, en el lugar donde los microorganismos se establecen. Si con nuestras prácticas estamos reduciendo la presencia de microorganismos benéficos, estamos reduciendo la presencia de grupos funcionales de microorganismos, por ende vamos a afectar la planta, vamos a afectar el rendimiento, vamos a afectar la producción. La ecuación es simple. La interacción suelo-planta-microorganismo. Y el hecho de que haya microorganismos implica que hay estímulo para que la planta se desarrolle de mejor forma. Y una planta desarrollándose y creciéndose adecuadamente también va a estimular la presencia y actividad de microorganismos. La planta termina estimulando y seleccionando diferentes tipos de microorganismos. Y hay planteamientos tales como que genéticamente la planta va a estimular la presencia y selectividad de diferentes tipos de microorganismos. Aquí en la parte superior tendríamos tres tipos de plantas en un suelo o en unas condiciones estériles, en unas condiciones asépticas y no hay presencia o interacción de esos microorganismos con la especie vegetal. Pero cuando estas especies vegetales son establecidas en el suelo, que es la condición natural para cualquier tipo de... Determinada por el tipo de exudados que se producen a través de la raíz. Y esos exudados emitidos a través de la raíz van a garantizar la presencia y establecimiento de diferentes grupos funcionales de microorganismos que estimulan el crecimiento vegetal debido a una mejor nutrición vegetal y debido igualmente a la producción de muchos metabolitos secundarios, de muchas hormonas, de muchos promotores de crecimiento que finalmente es lo que la planta requiere para desarrollarse adecuadamente. Entonces, reiteramos que no estamos produciendo en un sistema hidropónico, no estamos produciendo en un sistema completamente artificial, que podemos llegar a tener sistemas completamente artificiales si abusamos de esa alta carga, de esa alta cantidad de agroquímicos, que podemos mejorar la productividad y la sostenibilidad en la medida en que mejoremos la diversidad y cantidad de microorganismos en el suelo, que es el sistema natural, es el sistema natural de producción. En la medida en que descompensemos y reduzcamos esa cantidad y diversidad de microorganismos, como hemos venido planteando, vamos a tener sistemas menos heterogéneos y más homogéneos. Un sistema artificial hidropónico es un sistema más homogéneo, un sistema natural como en el suelo, que haya componentes orgánicos, inorgánicos, minerales, orgánicos, microorganismos, será un sistema altamente diverso, altamente heterogéneo, que propenderá por una mejor posibilidad de diversidad microbiana, para favorecer los procesos de crecimiento y desarrollo vegetal. Dentro de esta consideración de los grupos funcionales de microorganismos, es favorecer la interacción de esos grupos funcionales de microorganismos relacionados con la funcionalidad del fósforo, con la funcionalidad del nitrógeno, con la funcionalidad del carbono, para mejorar las posibilidades de crecimiento, productividad y sostenibilidad. Y eso tendrá que ver con muchos modelos predictivos, si se quiere al identificar las variables o los factores involucrados que determinan la presencia y estabilidad de estos microorganismos en el sistema. Tendrá que ver con el tipo de planta, con el tipo de perfiles metabólicos que se producen, que generan estos microorganismos y con la expresión misma genética de ese microorganismo que permita la interacción con las especies vegetales. Entonces, dentro de esta consideración de los grupos funcionales y de la funcionalidad de los microorganismos en el suelo, permite identificar que en la medida en que se pueda modelar o identificar los factores que determinan la presencia de estos microorganismos en el suelo, esto propenderá de alguna forma a mejorar el crecimiento y la producción de los cultivos, que es el fin último de todo productor agropecuario y el fin último de toda actividad agronómica y agrícola. Esta funcionalidad de los grupos de microorganismos del suelo representa una base conceptual sobre la que se ha desarrollado la línea de los fertilizantes permacción. Esto quiere decir que dentro de los fertilizantes permacción, que son una mezcla biomineral orgánica, que es un componente orgánico interactuando con un componente mineral, y ese componente orgánico facilita la presencia de microorganismos funcionales, y esos microorganismos funcionales relacionados con el ciclaje del carbono, con el ciclaje del nitrógeno y con el ciclaje del fósforo. Siempre la consideración será cómo hacer que la inoculación al suelo sea exitosa, cómo hacer para que los microorganismos que se apliquen logren sobrevivir, logren establecerse y logren adaptarse al suelo. Si el microorganismo no sobrevive, si el microorganismo no se adapta, implica que la inoculación no será exitosa. Y esto quiere decir que el énfasis siempre ha estado colocado en el microorganismo. Desde un punto de vista biológico o microbiológico, sí se quiere el énfasis ha estado en el microorganismo. Cómo ajustar y cómo manipular el microorganismo para mejorar esas posibilidades de supervivencia y adaptación. Si han generado microorganismos genéticamente modificados y así se trabajen esos microorganismos genéticamente modificados, la supervivencia en el suelo es poco probable, es improbable. Entonces, cuando se trata, cuando se trabaja con microorganismos, los resultados a nivel de laboratorio son bastante importantes, bastante evidentes. Cuando se escala a nivel de invernadero, con condiciones controladas, los resultados pues se mantienen. Hay una buena tasa de crecimiento vegetal. Pero cuando se escala de laboratorio invernadero a campo, los resultados caen. Caen porque la planta no logra mantener esos estándares y esas líneas de crecimiento. Ahí el interrogante es por qué. Si se mantuvieron a nivel de laboratorio, a nivel de invernadero, ¿por qué caen a nivel de campo? Y caen porque la supervivencia y adaptación de esos microorganismos no es posible, no se da. Y esa supervivencia y adaptación de los microorganismos ha sido el resultado de procesos homeostáticos de millones y billones de años. Los microorganismos con esas tasas reproductivas tan altas han venido adaptándose y ajustándose a esos cambios tan drásticos y tan comunes, tan dinámicos que se dan en el suelo. Eso es lo que el hombre hace, lo que la humanidad hace al tratar de modificar esa homeóstasis, al tratar de ajustar esa cantidad de factores. Cuando se aplica el microorganismo aislado, desarticulado de otros componentes, es donde viene el fracaso y la expresión de esos microorganismos no es posible. La consideración es poder identificar esos factores que son determinantes en la supervivencia y adaptación de esos microorganismos. Y cuando hablamos de supervivencia y adaptación, también es muy importante pensar en relaciones ecológicas, en la interacción entre diferentes tipos de microorganismos. Por eso, desde una concepción teórica y académica, se considera que mejora la supervivencia y adaptación cuando usted aplica diferentes tipos de microorganismos, diferentes grupos funcionales de microorganismos, porque entre esos grupos de microorganismos hay interacciones y esas interacciones garantizan la supervivencia misma de estos. Y si además va acompañado con un pool orgánico, con una matriz orgánica que mejore su establecimiento y fuera de eso, va acompañado de una matriz mineral para la biodisponibilidad y la absorción de algunos requerimientos nutricionales de esos microorganismos, va a ser mucho más factible la estabilidad, la supervivencia y adaptación de esos microorganismos. Por eso, la consideración de esa base conceptual de los fertilizantes biomineral orgánicos está dentro de una concepción ecológica de interacción de microorganismos y esa matriz mineral y orgánica para garantizar la supervivencia. El punto es adaptación y supervivencia. Si hay adaptación y supervivencia, eso se traducirá en una mejor posibilidad de crecimiento vegetal, que es el fin último de cualquier actividad. Qué microorganismos funcionales necesitamos promover pensando en la nutrición vegetal, en biocontroladores y en mejorar las propiedades físicas del suelo. Microorganismos fijadores biológicos de nitrógeno, hongos formadores de micorriza, microorganismos transformadores de materia orgánica, microorganismos solubilizadores de fósforo, solubilizadores de potasio, promotores de crecimiento vegetal, agentes de biocontrol. En la medida en que garanticemos la reincorporación y reintroducción de estos grupos funcionales de microorganismos vamos a tener sistemas mucho más sostenibles que garanticen la productividad de los sistemas agrícolas. La afectación y la disminución de estos grupos funcionales de microorganismos conducirá a tener sistemas menos heterogéneos, a tener sistemas más homogéneos y sistemas menos sostenibles y más dependientes de la aplicación externa de componentes tipo agroquímicos. Si nosotros abusamos de esos componentes agroquímicos, cada vez vamos a tener un sistema mucho más artificial dependiente de esa aplicación de agroquímicos. En la medida en que favorezcamos la presencia de estos grupos funcionales de microorganismos vamos a tener sistemas mucho más diversos, sistemas mucho más sostenibles que van a requerir menores aplicaciones externas de agroquímicos. El nitrógeno es fundamental. Hemos planteado que después del agua el nitrógeno es el elemento que más limita la vida, que más limita la producción de cualquier sistema vegetal, de cualquier cultivo. El nitrógeno es determinante y como hemos planteado, estamos en medio de la abundancia. El 78% de la atmósfera es nitrógeno, pero está en forma gaseosa que es muy difícil de partir. Este nitrógeno tiene un triple enlace, tres enlaces covalentes que es completamente difícil partirlo. Se requieren unos requerimientos energéticos bastante altos, pero hay un grupo de bacterias, un grupo de microorganismos bastante simples que gracias a la acción enzimática han logrado introducir dentro del sistema para permitir la movilidad de este elemento, la reducción del nitrógeno. Permiten partir ese nitrógeno y que rápidamente se produzca NH3, NH4, como amonio y empiece el ciclo del nitrógeno, gracias a la reducción de ese elemento. Entonces es muy importante favorecer la presencia de esos microorganismos fijadores biológicos de nitrógeno para garantizar el ciclaje y el movimiento de ese elemento tan determinante y tan costoso. Igualmente, el tema del fósforo es fundamental. El fósforo básicamente en el trópico se considera el elemento más limitante y más determinante. El nitrógeno es un elemento bastante móvil porque tiene dentro de su especiación de las diferentes especies formas gaseosas y va a ser altamente móvil. El nitrógeno lo podemos tener en forma cationica como amoníaco, en forma aniónica como nitrato, como nitrito, como nitrógeno orgánico, como nitrógeno inorgánico, o sea que va a ser un elemento altamente móvil. Pero el fósforo es un elemento completamente inmóvil. El fósforo no tiene esa forma gaseosa, o sea que se va a mover completamente poco. Las reservas de nitrógeno van a ser altas porque todo estará ahí en la atmósfera en forma de N2, pero todo el fósforo que la humanidad demanda está en forma de minerales, en forma del mineral tipo apatita. La escasez de fósforo va a ser el limitante que se prevé a nivel futuro para los sistemas de cultivo, para los sistemas agrícolas. Aquí la aplicación de fósforo que se hace de formas de alta solubilidad no quedan disponibles para la planta, sino que está siendo fijadas y precipitadas en el suelo. Es buscar la forma vía biológica, forma y vía orgánica para dinamizar esa cantidad de fósforo que ha estado fijado y precipitado particularmente en los suelos ácidos tropicales. Y esa dinámica para favorecer la movilidad del fósforo está relacionada con los microorganismos solubilizadores de fósforo. Los microorganismos solubilizadores de fósforo son la mejor estrategia para pasar el fósforo de una forma no disponible a una forma disponible, de una forma sólida, precipitada y fijada a la solución del suelo. Y sumado a esta, la de la solubilización de fósforo al pasar de sólido a líquido, complementar con la estrategia del hongo micorrizal. El fósforo disponible en la solución del suelo puede volverse a precipitar o volverse a fijar y volver a quedarnos disponibles. Pero si biotecnológicamente sumamos la estrategia del hongo micorrizal, vamos a mejorar la absorción de la planta y así reducir la pérdida y limitación de este elemento y mejorar los procesos de absorción e inmovilización dentro de los tejidos vegetales, que es la pretensión final que se tiene. ¿Cómo mejorar las posibilidades de absorción de este elemento tan limitante en los suelos tropicales? ¿Cómo hacerlo? Vía solubilización de fósforo con microorganismos solubilizadores y vía aplicación de hongos formadores de micorrizal, que contribuye enormemente a la nutrición de las plantas y contribuye enormemente a la protección fitosanitaria. A nivel de modelo, podemos plantear como esta condición relacionada con el tema del fósforo. Entonces, tenemos una condición. Si es alto el contenido o medio el contenido de fósforo o bajo el contenido de fósforo. La condición natural de los suelos del trópico es que sea bajo el contenido de fósforo. Si es bajo el contenido de fósforo, usted tiene dos alternativas. O aplica fósforo altamente soluble o combina esa aplicación de fósforo soluble con grupos funcionales relacionados con el microorganismo. Entonces, la consideración no siempre es una respuesta a la aplicación del fertilizante de forma soluble porque aplicaciones fosfóricos de fertilizantes fosfóricos altamente solubles van a contribuir a las pérdidas, a aumentar los costos de producción y al impacto ambiental relacionado con esas altas aplicaciones de fósforo. Aquí la consideración es que los sistemas agrícolas, la consideración agronómica implica la combinación de fuentes minerales, de fuentes orgánicas y de fuentes biológicas para mejorar la sostenibilidad en vías de mantener la productividad del cultivo y esa productividad en términos de reducir los costos de producción. Definitivamente la fertilización es una decisión de carácter económico. Usted fertiliza porque los costos de ese fertilizante que usted aplicó se le deben traducir en un mejor rendimiento, en una mejor producción que pague ese fertilizante. Si ese fertilizante que se aplica no garantiza, no propende el mejor rendimiento, pues no se estará cumpliendo el cometido de aplicar fertilizantes. Y no se cumple el cometido cuando usted aplica esos fertilizantes y se pierden porque la eficiencia de la fertilización es bastante baja. Y para el caso del fósforo, la eficiencia de la fertilización en esos suelos tropicales es del 80, del 90, del 95% de pérdidas. Es decir, de 100 unidades que usted aplique, muy seguramente se le pierde el 95%, el 80%. Y esos son costos de producción. Entonces, para corresponder a esas altas pérdidas y a esa baja eficiencia, la consideración debe ser la interacción orgánico-mineral-biológica. Y en esa consideración orgánico-mineral-biológica, la biofertilización que potencialice el uso de microorganismos benéficos, que potencialice el uso de grupos funcionales de microorganismos, especialmente con el nitrógeno y el fósforo, permitirá la estabilidad de la fertilidad biológica y de la sostenibilidad del suelo. Entonces, eso en búsqueda de tener mejor respuesta, mejor crecimiento, mejor producción, mejor rendimiento, que es la expectativa final de cualquier productor agropecuario. Es así que este tema del conversatorio, relacionado con la microbiología del suelo y en particular los grupos funcionales de microorganismos, son determinantes en el manejo de los sistemas de producción. Muchas gracias, quedamos atentos a sus inquietudes. Octavio, muchísimas gracias por tu exposición, por compartir todo ese conocimiento con nosotros. Les recordamos, aquí están todos los datos de contacto, sitios web, redes sociales, pueden seguirnos. Constantemente estamos publicando mucha información sobre los productos, sobre resultados, sobre temas agropecuarios. Y les recordamos que también dentro de un mes, el 16 de diciembre, miércoles, tendremos nuestro próximo conversatorio a las 4 de la tarde, microorganismos solubilizadores de fósforo. Vamos a hablar específicamente sobre estos. Bueno, también les recuerdo que vamos a enviar la grabación del conversatorio. El que quiera que se la mande, me la puede mandar por aquí por el chat. Si quieren un mensaje interno o a todos como quieran, para yo agregarlos a la lista y enviarles el conversatorio y siguientes invitaciones. Octavio, tenemos entonces dos preguntas por ahora solamente. La primera pregunta, ¿cómo determinan la cantidad de microorganismos que ustedes venden en caso de permaxión y qué dosificación en caso de praderas para producción de forrajes? Sí. El gran aporte o el gran desarrollo, la gran innovación de esta tecnología, permaxión, es la combinación de un componente orgánico, de un componente mineral y de un componente biológico. Muchas veces llegan cuestionamientos de cómo combinar microorganismos con minerales. Un mineral es una sal química, es un compuesto químico. Y la sal química, el compuesto químico podría generar una presión osmótica sobre el microorganismo, pues que lo estallaría y que disminuiría la presencia de estos microorganismos en el suelo. Pero el hecho de tener el componente orgánico implica que el microorganismo se establece en ese componente orgánico. Nosotros estamos generando un componente orgánico, un componente orgánico granulado. Y cuando se hace un núcleo granulado es que ha sido sometido a una alta temperatura. Y en esa alta temperatura se genera un vacío biológico porque todos los microorganismos preexistentes se mueren. Después de que hay ese vacío biológico, se colocan los microorganismos del biopotén. Y esos microorganismos del biopotén son microorganismos relacionados con grupos funcionales del nitrógeno y con grupos funcionales del fósforo. Entonces, esos microorganismos se establecen en esa matriz orgánica y al estar establecidos en esa matriz orgánica, se puede hacer la combinación con otros minerales, con fuentes de nitrógeno, con fuentes de potasio, con fuentes de fósforo. Y logra la coexistencia de esa forma mineral, orgánica y biológica. Entonces, cuando se aplica un fertilizante de la línea Permacción, formulado bajo la tecnología Permacción, se está garantizando la aplicación del grado requerido. Por ejemplo, cuando se compra, cuando se utiliza un fertilizante del grado 31.8.8, se está aplicando 31 de nitrógeno, 8 de fósforo y 8 de potasio, con un componente orgánico que es de mínimo el 5%, que se traduce mínimo en un 9 a 10% de materia orgánica. Y esa materia orgánica va enriquecida con microorganismos. Entonces, esa combinación realmente es lo que garantiza el efecto y la respuesta a nivel de pradera, a nivel de cualquier tipo de pastura. Entonces, en términos gruesos, la recomendación para una pastura, en términos de un fertilizante Permacción 31.8.8, estaría en términos de 150 o 200 kilos por hectárea de ese fertilizante, para garantizar el aporte de nutrientes, el aporte del carbón orgánico y el aporte de ese componente biológico. Gracias, Octavio. La segunda pregunta, al utilizar estos productos orgánico-mineral biológica, ¿se podría pensar en el uso de roca fosfórica para ser movilizada por estas bacterias? Sí, la roca fosfórica es un mineral, realmente es la fuente de todo el fósforo que utiliza la humanidad. Ese fósforo es de una muy baja disponibilidad, de una muy baja solubilidad. Esos materiales son prácticamente insolubles. Entonces, cuando usted está comprando una roca fosfórica del 26 o 28 de fósforo, realmente tiene una cantidad de P disponible del 1 o 2 por ciento. Es decir, que tiene 24 o 26 por ciento de fósforo total no disponible. En la medida en que usted favorezca la presencia de microorganismos solubilizadores de fósforo, estos en el tiempo van a mejorar la disponibilidad de ese fósforo y aumentar la cantidad de P disponible en la solución del suelo. Muchas gracias. Tenemos una observación. Gracias, muy interesante. Un tema muy amplio. ¿Cuántas veces se puede aplicar en un cultivo perene y existe una forma de medir en el campo? O en una pregunta. Sí. Finalmente, todo este tema de grupos funcionales, de microorganismos, todo tiene que ver finalmente con rendimiento y producción. El hablar de parámetros o atributos de microorganismos en términos de esporas, unidades formadoras de colonia, cantidad de micelio, esto tiene sentido en la medida en que la acción de los microorganismos se traduzca en un mejor crecimiento y desarrollo vegetal. Es decir, que usted tenga su cultivo perene o su cultivo transitorio o su pastura y que la aplicación de estos materiales se traduzca en una mejor tasa de rendimiento y producción. ¿Cuántas veces aplicar? La idea es que estos fertilizantes de la línea permacción se ajusten a cualquier esquema de manejo de la fertilización. Cuando hablamos de fertilizantes de la línea permacción, donde se están reduciendo las pérdidas y mejorando la eficiencia, usted va a requerir en el tiempo unas cantidades menores, pero que deben ser ajustadas con base en la producción de biomasa. Si usted tiene una producción de biomasa alta, implica unas tasas mayores de remoción desde el suelo. Entonces, ese ajuste entre la tasa de remoción y la cantidad de fertilizantes aplicadas, debe hacerse en el tiempo para garantizar el adecuado suministro de esos elementos nutrientes desde la solución del suelo hacia la planta. Perfecto. Gracias, Octavio. Quería preguntarles o contarles, ahorita que preguntaron sobre el tema de pasturas, ¿cierto? O forrajes. Uno de los permacción, no sé Octavio si profundizaste un poquito en esto, tenemos una línea especialmente diseñada para pastos, permacción 3188, permacción pastos y permacción veranero, que funcionan pues como los tres muy bien, ya un, de pronto Octavio les puede explicar las diferencias y cuál funciona mejor en cuál caso, y también unas enmiendas, también mineral orgánicas, que se han funcionado muy bien también, digamos en el desarrollo de estos pastos, ¿por qué no nos cuentas de pronto Octavio un poco sobre esos productos, el urafos, y esos tres permacciones, cuál es la diferencia, y cada uno de ellos que función cumple o cuándo funciona mejor? Sí, el manejo de cualquier sistema de producción, incluido el tema de las pasturas, de las praderas, deberá tener una connotación agronómica, y dentro de esa connotación agronómica, manejar tres aspectos fundamentales, acondicionadores orgánicos, o enmiendas, fertilizantes y bioinsumos, los acondicionadores o enmiendas, son materiales, que se aplican, para ajustar una propiedad en el suelo, y dentro de esas propiedades más determinantes, ajustar en el suelo es el pH, y es el control de la acidez intercambiable, debido al aluminio, entonces, la idea de plantear la aplicación de enmiendas mejoradas, implica un mejor manejo de la acidez activa, y la acidez intercambiable, y el controlar la acidez activa, y la acidez intercambiable, hace que la aplicación de fertilizantes al suelo, se aprovechen de mejor forma, es decir, combino la aplicación de enmiendas mejoradas, para controlar la acidez, relacionada con el aluminio, complementada, con la aplicación de fertilizantes, dentro de la línea permaxión, las posibilidades de rendimiento y producción de las praderas, y las gramíneas en general, será mucho mejor, dentro de esas praderas, el requerimiento de nitrógeno, pues siempre ha sido el factor determinante, a considerar en el manejo de la pradera, por eso, dentro de la línea de los fertilizantes, más utilizada en la fertilización de pasturas y praderas, ha estado fertilizantes, con alto contenido de nitrógeno, es así, se tiene un fertilizante permaxión 31.88, 31.88, con 31% de nitrógeno, esto, para el mantenimiento, y renovación de praderas, es bastante importante, porque logra aportar cantidades realmente importantes, de nitrógeno, fósforo, y potasio, la nutrición vegetal, no es exclusiva a NPK, es necesario aplicar elementos secundarios, como calcio, azufre, magnesio, y sobre todo, elementos menores, en estos suelos, hay déficit, particularmente, de boro, de zinc, de cobre, y se convierten, en los elementos limitantes, que no permiten, que la pradera y la pastura, produzca, una alta carga, y una alta, producción, de forraje verde, y de materia seca, entonces, para el mantenimiento, de la pradera, también tenemos, un fertilizante, permacción, pastos, mantenimiento, con un 21% de nitrógeno, con un 3% de fósforo, un 3% de potasio, y el aporte adicional, de magnesio, azufre, zinc, y boro, entonces, ese complemento, entre un 31, 8, 8, para la aplicación, en praderas, y el mantenimiento, a través, de la aplicación, pasos, mantenimiento, garantiza, un adecuado, desarrollo, y producción, de biomasa, en términos, de forraje verde, y de materia seca, como hemos planteado, en los diferentes, conversatorios, para la pradera, para la pastura, como cualquier, como para cualquier, otro cultivo, hay condiciones, de mucho estrés, y esas condiciones, de estrés, generalmente, por un déficit, hídrico, en condiciones, de verano, es cuando hay verano, hay déficit, de agua, y se hace, necesario, aplicar, un fertilizante, a base, de nitrógeno, que de alguna forma, refresque, la pradera, y tenga, un nitrógeno, recubierto, que permanezca, más tiempo, en el suelo, y ese nitrógeno, recubierto, por la interacción, orgánica, y la aplicación, de azufre, es el, fertilizante, veranero, permacción, veranero, con un 26,5, de nitrógeno, con un 6%, de azufre, y con carbón, orgánico, que va a garantizar, que la pradera, permanezca, en esas condiciones, estresantes, del verano, que propicia, el déficit hídrico, entonces, para, este, para el manejo, de praderas, para la producción, de forraje verde, de materia seca, la invitación, es a la consideración, de enmiendas, mejoradas, tipo URAFOS, tipo suelo vivo, para hacer, el control, de la acidez intercambiable, y la acidez activa, y la aplicación, de fertilizantes, de la línea, permacción, como es, el permacción, 31, 8, 8, como es el permacción, pastos mantenimiento, y como lo es, el permacción, veranero, para, esta condición, de estrés, donde hay déficit, hídrico, en forma pues, particular, si Catalina, listo Octavio, muchas gracias, no tenemos, más preguntas, muchísimas gracias, por tu tiempo, por, de verdad, por esta charla, tan interesante, y muchísimas gracias, gracias a todos, por su asistencia, aquí ya pueden, hablar, y despedir, listo, muchas gracias a todos, una feliz tarde, y los esperamos de nuevo, en el próximo conversatorio, sobre, vamos a hablar en detalle, de los microorganismos, solubilizadores de fósforo, una feliz tarde para todos, muchas gracias, feliz tarde, chao, feliz tarde, y despedir, y despedir, y despedir, y despedir, Gracias.